Bueno mis amigos, arrancamos rápido a jugar pelota dura, son las 7 en punto, es nuestro horario estelar y vamos rápido a presentar nuestro equipo político de hoy para analizar los temas pero quiero ir rápido a Bayamón, pero antes presento a Jorge Colbert, Tomás Rivera y Dennis Marquez no Dennis Rivera como dijo ahorita Dennis Marquez, saludos a los tres, bienvenidos Buenas noches, gracias por estar aquí, les voy a robar unos minutitos porque creo que este tema el país entero está indignado y súper molesto, vamos a Bayamón, allá está Kimberly y está en la casa de Doña Alba Moreno Vélez, ahí estamos viendo el videíto de Doña Alba y bueno, vamos ahora con Kimberly, llegaste a la casa de Doña Alba Así es Ferdinand, aquí me encuentro justo al lado de Doña Alba y lamentablemente la situación es complicada ella todavía obviamente se siente muy impactada por la situación que ocurrió ayer pero quiero escuchar de su propia boca cómo se siente al saber que ya estos malhechores fueron capturados Yo estoy más tranquila, mija, porque estoy como que estaba con una depresión increíble yo no dormí toda la noche, a las 4 de la mañana todavía yo estaba despierta Y quiero saber, cómo... Yo voy a cambiar candados y todo, porque estaban todas las llaves mías ahí, todas las llaves, imagínate Usted salió a hacer unos pagos porque la nevera se la había dañado, entonces usted fue al banco No, la nevera ya me la habían cambiado, lo que pasa es que yo tenía los pagos atrasados porque la nevera me la pusieron ahí, la había y no podía sacarla y el domingo vino mi hija y me la sacó para yo poder sacar el carro ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nárrenos un poquito de lo que usted vivió ayer Pues yo salí de mi casa a hacer mis diligencias para pagar, llevar la garantía de la nevera que hay que echarla en el correo y entré al correo a sacar sellos para echarlo y de ahí cogí para el banco oriental Ok, y luego del banco usted se llevó su dinerito y fue entonces al supermercado y usted jamás se imaginó lo que iba a suceder No, yo fui al banco popular después ¿Y después entonces fue al supermercado? Y después fue al supermercado, allí puse un dinero y entonces me fui a pagar la luz y el agua ¿Y entonces ahí fue que se interceptó con estas personas? Ahí fue cuando yo subiendo pila a pagar para entonces ir a la farmacia a buscar medicamentos del corazón y eso Bueno, ¿y a usted se le ven visiblemente los moretones? ¿Tiene hematomas? ¿Fue el doctor? Tengo hematomas en el cuerpo, horrible, ya la policía las vio ¿Y necesita ahora mismo sus documentos? Sí, necesito mis documentos porque me los llevaron todos Todos, todos, todos Muchísimas gracias por acompañarnos aquí De hecho tenemos al comisionado de la policía municipal que vino a brindar ayuda con este proceso de los documentos Pero paso contigo, Ferdinand Gracias, gracias Y enviarme un abrazo ahí a doña Alba que estamos todos con ella y nos alegramos que esté bien dentro de todo Estoy seguro que esos papeles, las agencias algo harán con sensibilidad para hacérselos llegar más rápido y poder tenerlo Voy a conectarme con la policía en el cuartel general, tenemos cámara allí Tan pronto entre este bandido que queremos verle la cara ¿Verdad? Queremos verle la cara Bueno, vuelvo con ustedes acá, comentario breve sobre esto Terrible, imperdonable este individuo, tiene que caerle todo el peso de la ley Qué bueno que la policía de Puerto Rico lo pudo identificar de inmediato para llevarlo ante los tribunales Terrible esa violencia de la ropa de este país, particularmente una persona, adultos mayores Toda la solidaridad y que rápidamente Qué bueno que uno se actuó y se arrestó Porque obviamente iban a seguir continuando con este tipo de casos Uno piensa en los viejitos de uno, los abuelitos de uno, los padres de uno, o sea, es toda una barbaridad Bueno, vamos a la gráfica señores, que para esto fue que los invité a todos ustedes Porque quiero analizar el tema político, esta es la encuesta del vocero Llevamos dos o tres días analizándolo Jennifer 43%, Dalmao 24%, Jesús Manuel un 14%, Javier Jiménez un 9% Y Indeciso 8% ¿Cómo lo analizas, Corbel? ¿Habías visto el Partido Popular en tercer lugar alguna vez en tu vida? No, y aunque en esta encuesta no se ha publicado la calibración de la encuesta Pero vamos a tomar los números como cierto, ¿verdad? No hay duda de que el Partido Popular tiene, indudablemente, que esto tiene que activar al liderato popular El Partido Popular nunca ha ganado una elección con actitudes pasivas Esperando que le llegue el triunfo del cielo Se tienen que fajar, se tiene que fiscalizar, se tiene que organizar Hay excelentes candidatos en el Partido Popular, en la legislatura, en las alcaldías Para que tengamos una idea, si estos números fuesen ciertos Estamos hablando que el Partido Popular va a perder los 78 municipios Pierde la franquicia electoral Se pierde Cámara, Senado, Gobernación y Washington Todo Si fuese eso cierto Si esto fuese cierto Yo tengo mis reservas con este número Pero creo que es más parecido al de Pablo José Más real de los 20 y pico por ciento, más real Pero si tomamos como cierto esto Y creo que el Partido Popular debe actuar utilizando este escenario Que es el peor, el más negativo para ellos Pero se tiene que mover O sea, el Partido Popular no puede continuar con esta actitud institucional De recostarse, de no hablar, de no fiscalizar Bueno, el presidente del Partido Popular, lo digo con toda honestidad Lo hemos buscado y no aparece por ningún lado Para que reaccionara, Rivera Chan Digo, lo traigo como tema Hoy era un día importante para poder reaccionar y decirle al país No se preocupen, vamos a hacer una, dos, tres cosas No ha habido ninguna contestación oficial del PPD Jesús Manuel está vacaciones desde que asumió la presidencia Hasta el día de hoy Pero ahora se encuentra fuera de Puerto Rico Y ha ubicado a un partido político de los principales de la isla En la situación donde está Los números importantes, más allá de eso Ustedes conocen mi opinión acerca de las encuestas Pero los números importantes El 80% de los que se identifican con el PNP Dicen que votarían con Jennifer González En el caso del PIB El 75% del PIB y el 73% O sea que hay un 25% de los independentistas Y los de Víctor Ciudadana Que no votarían por Juan de Arnau Pero en el caso del Partido Popular Cerca de la mitad de los populares Han dicho que no votarían por él Y pues entonces el caso de Proyecto Unidad Pues está en parte con los indecisos Ese es el dato cardinal De los que se identifica Más allá de la muestra Cuando Jorge habla de calibración Es la metodología De cómo se hizo De qué forma se fijaron con los números Lo cierto es que la mitad de los populares Dijeron Que no votarían por Jesús Manuel Bueno yo creo que esta encuesta Se publican muchísimas encuestas en Puerto Rico Todas han tenido una constante Cuando tú las comparas Con las elecciones pasadas Las encuestas del cuatrenino pasado En términos de la candidatura El compañero Juan de Armao Lo que nosotros proyectábamos Lo que nosotros habíamos analizado El por qué entonces Del asunto de desarrollar El asunto de la alianza Está dando los pasos necesarios Estamos hablando De que el compañero Juan de Armao Tiene un por ciento Mucho más alto De lo que sacó En las pasadas elecciones Va marcando Una ruta de trabajo Empezamos Próximamente Obviamente Todo el asunto De los medios De los anuncios Que no hemos hecho Ninguno En cuanto a esa área Y obviamente Demostrando también Lo que se ha señalado De la debacle Del partido popular En términos Como proyecto ideológico Que no nos podemos perder eso Se han quedado sin norte Desde el punto de vista ideológico Se está reflejando En las encuestas Un comentario Para pasar a las preguntas De ustedes Jesús Manuel contesta Diciendo que Esta encuestadora Y el periódico Se han equivocado En todas las encuestas De las últimas De la última década Por darle un ejemplo Es posible que tenga Menos de 14 E igual dice Jesús Manuel En las expresiones Que Ferdinand También está haciendo referencia Que él es una persona sensible Para atender los retos del país Yo no creo que sea insensible Pero pregunto Jorge La realidad electoral Parece que le está dando En la cara De otra forma Y usted lo que dice Es que se tiene que mover El partido popular Pero ¿Quién? Jesús Manuel ¿Quién? Bueno Obviamente O sea Una campaña no se gana Con una sola persona O sea El candidato de gobernación Necesita un equipo Esto es todo el partido popular Esto es la responsabilidad De todo el liderato Del partido popular Pero ¿Cuál es su propuesta? ¿Que se reúnan otra vez? O sea Es que Te voy a dar los ejemplos De las últimas tres campañas A la gobernación Que ganó el partido popular Don Mirce y la María Carlenón Aníbal Acevedo Vila Alejandro García Padilla El liderato del partido popular Y yo estaba allí Llegaba al partido Por las mañanas A las siete de la mañana A montar conferencias de presa No había ni que llamarlos Te voy a decir más En el 1984 Que Hernández Colón No era gobernador Pero Severo Colbert Y Hernández Agostor Los presidentes de los cuerpos Llegaban allí A las siete de la mañana Sin que nadie los llamara A fiscalizar al PNP Estando en control De los dos cuerpos legislativos Entonces hay un problema De liderato Ahora mismo Esa es un problema De responsabilidad Dando seguimiento a ese tema Populares hay En Puerto Rico Populares hay Lo que no tienen Es un líder Que los convoque Que los entusiasme Y que los haga ¿Verdad? Hacer parte de un esfuerzo Todos conocemos la conexión De Jesús Manuel Ortiz Con Alejandro García Padilla Trabajaron juntos En la gobernación De Alejandro García Padilla Esta mañana Yo le pregunté A la ex gobernadora El notivo Y él dijo No, yo no soy parte De la campaña Yo ¿Se distanció? Es que aparentemente No lo consideran No están considerando Como una figura Importante dentro De la campaña Yo creo que todos Los ex gobernadores Y expresiones del Partido Popular Son dispensales En las campañas Y yo espero Y ojalá que esto O sea, está a tiempo Que dan más de 100 días Aquí ha habido encuestas Que se pierden Por 20 y 30 puntos Y ha ganado candidatos Y inclusive consultas También De enmiendas constitucionales Ahora El líder Es el que tiene que tomar La acción Tomar el frente Y corresponde Que el presidente Del Partido Popular Active el liderato Del Partido Popular Inmediatamente Denis Márquez Tomás Rivera Chas Publicó en los pasados días O en las pasadas horas Un post en Facebook Que ponía Las candidaturas En los pasados años Siempre han sido María Lourdes Usted Y Juan Dalmau María Lourdes Y Juan Dalmau Para el 2028 Volveremos a ver A María Lourdes A usted Y a Juan Dalmau Yo creo que lo que tenemos Que hablar es del 2024 Y ustedes los han tenido aquí Ya por lo menos Han tenido aquí A una de la nueva generación Adriana Gutiérrez Gabriel Casal Pero en caso Que no prevalezca Juan Dalmau Va a volver a ser El gobernador En el 2028 Y yo creo que El partido independista Puertorriqueño Sería uno irresponsable Si luego de que Juan Dalmau Subiera el 14% Y que desarrolláramos Una alianza Y que las encuestas Duplican esos números Que no lo hubiésemos Vuelto a posturar Sería un asunto de locos Y mucha gente Hubiese querido Que no lo hubiésemos hecho Nosotros estamos Asegurando los escaños Y al igual que en el PNP Y en el Partido Popular Hay gente que lleva 20, 30 años Como candidato ¿Se refiere a Tomás Rivera Chá Que lleva cuánto? Cuatro términos Cuatro términos ¿Y cuál es la diferencia Del PIB? Los que han hablado Si usted ha aspirado En los últimos ¿Cuántos años? Los que han hablado El continuismo son ellos Y tienen a Rubén Berrío De presidente vitalicio Y entonces dice aquí El amigo Denis Márquez Que sería de loco Postular otro candidato Que no fuera Juan Después de su desempeño En la anterior Y cuando peleó la franquicia ¿Era de loco Volverlo a postular? ¿Era de loco Volverlo a postular? Porque los tiempos Y las circunstancias Cambian Claro, claro Porque es el juego de palabras Un voto por ellos No es un voto por la independencia Postular a un candidato Comisionado Pero no voten por él Esa es la Monserga Pipiola Típica Ese es el timo En la campaña Y en el 2024 Se le va a acabar la huella Tenemos 24% En esa encuesta Tenemos en otra encuesta Incluso más Y todo el mundo sabe Que estamos desarrollando Una candidatura Y estamos echando Hacia adelante Su gran logro Su gran logro Es que estamos un poquito más fuerte Que Jesús Manuel Y ese es un ejemplo De lo que estamos trabajando Y que bueno que tenemos En el partido A Rubén Berrío Que sigue siendo Un gran líder En Puerto Rico Ha demostrado Lo que es en la historia Y que nos da Muchos consejos Que aprendemos mucho con él Y con él Trabajamos todos los días Orgulloso De ser parte De ese proceso Bueno Tengo un segmento más Con ustedes Déjame hacer una pausa Porque quiero también Traer en juego La frustración Que ha expresado Hoy Seguimos jugando Protadura Sigo con el panel político Sin Maris Alex y Margarita Y entonces Estamos a punto De movernos Al cuartel general Porque están A ley de nada Para llevar allí A la persona Que cometió este delito Contra esta ancianita Y estamos todos locos Por ver la cara De ese bandido Bueno Un detalle Que quería compartir Con ustedes brevemente Hoy la secretaria de energía Regresa a Puerto Rico La vez número 9 o 10 Que regresa a Puerto Rico Que visita Puerto Rico Y entre las primeras declaraciones Que hace es Que está frustrada Con lo que ocurre en el país No han podido Su gran proyecto Era una Microrred eléctrica Para nada más y nada menos Que el centro de Traumas Y el hospital De centro médico Y no ha podido Echar para adelante Y yo digo Si esa mujer Con todo el poder que tiene Mano derecha Del presidente de Estados Unidos Con todo el dinero del mundo No puede impulsar ese proyecto Que nos espera Señores Bueno Es el mejor ejemplo Del problema gerencial Administrativo Que tiene esta administración O sea El huracán Fue en el 2017 De hecho La asignación De los 13 mil millones Que son alrededor de 10 mil Para la red de energía eléctrica Se anunció el 19 de septiembre Del 2020 Fue bajo Trump Ni siquiera fue bajo Biden Y todavía es la hora Que ese dinero No está corriendo Para mejorar La infraestructura energética Es insostenible Siguen las excusas Del gobierno Y ni siquiera Una funcionaria federal Ha podido mover las ruedas Evidentemente hay un problema Entre las personas Que son responsables De que estos fondos Pues se puedan ejecutar Y se puedan utilizar 13 mil millones Todavía hay en FEMA Para el sistema eléctrico Fondos federales Que la burocracia se tragó Que la secretaria Tiene más capacidad Y más poder Del que ha ejercido Para mover el proyecto Y entonces ahora La otra vez Biden se excusó Con Puerto Rico Porque habían sido ¿Verdad? Descuidados o lento Fue la palabra que usó Y ahora la secretaria Está usando Esta frase De que está frustrada Así que el gobierno Federal en ese sentido Ha fallado En poner la presión Que corresponde Pero en la parte nuestra Lo que pasa es que Sin los fondos No hay forma Y lograr los fondos Aquí los alcaldes Han venido Y han venido Otras instituciones Y te han dicho Cuánto demora Que les desembolsen los fondos Luego de que el gobierno De Puerto Rico Haya hecho toda su parte Pero cuando usted dice Que la burocracia Se tragó Ese dinero Entonces usted Si está adjudicando Que en efecto fallaron La burocracia federal Lo ha dicho ella La microes Que hablaba Ferdinand Hace un minuto Si se refiere A Centro Médico Fue una subasta Que se acaba Los fondos están Una subasta Que se acaba de cancelar Porque se canceló Por los postores O hubo un mal diseño Se ha hablado De un mal diseño Pues habrá que verlo En su momento Y adjudicarlo De igual forma Hay un mandato De ley De movernos En energías renovables Que al paso que vamos No vamos a alcanzar Por los múltiples problemas Que ha habido Con múltiples proyectos Que se cancelan Cuando en Puerto Rico Desde la Universidad UPR Mayagüez Siempre nos han hablado Del desarrollo De esas micro redes En las comunidades Que es lo que se está tratando De impulsar por las comunidades Con todos los problemas Que hay en el gobierno Bueno Tengo Perdónenme un segundo Tengo a Eddie Ayara Que es fotoperiodista De Tele11 Allá Y está con el súper De la policía Antonio López Y no sé si ya llegó Este bandido O todavía están esperando Sé que el súper Está parado en la puerta Ahí esperando Para hacer las declaraciones Voy contigo Eddie Saludo Voy contigo Eddie Saludo Saludos 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 Buenas tardes Ferdinand Estamos aquí En el cuartel general Estamos a espera De Alfredo Jesús López Sánchez Individuo que Que fue el que cometió el robo En contra de De una hostagenaria Ayer en En Bayamón Le doy gracias A la policía municipal De Bayamón Que desde ayer Estuvo en residencial Falín Y a la policía de Puerto Rico A todos mis policías Que comenzaron en la búsqueda Inmediata A este individuo El individuo pasó Al cuartel de Agua Buena Fue puesto bajo arresto Por el personal De la división De vehículos hultados Está siendo trasladado Aquí al cuartel general Está Entiendo yo Que acaba de llegar aquí Para que sepa Pues este tipo de casos Conterna a Puerto Rico Inmediatamente Formamos nuestros equipos De investigación Para dar con el padrero De este tipo de individuo Que no tuvo El crúbulo ¿Verdad? Para causarle daño A esta señora Así que Estamos aquí Gracias a todos mis policías Como le dije A la policía municipal De Bayamón Que trabajamos todos En equipo Para lograr El arresto De este individuo Edi Si está llegando En estos momentos La patrulla No tengo problema Porque darme unos minutitos Contigo Si no Regreso acá al estudio Y después vuelvo Tan pronto llegue La persona que ha sido Arrestada por la policía Bueno Vamos acá Tengo allí A un fotoperiodista Haciendo de todo un poco De periodista De camarón Haciendo de todo un poco Dando la milla extra Dando la milla extra Dando la milla extra Para poder cumplir Con este deseo Que tiene la gente De que se publique De que se recibe De que todo el mundo Vea la entrada De este señor allí Porque sin duda alguna Es una vergüenza Lo que ha ocurrido Bueno Tengo que pausar ya Voy a hacer una corta pausa Y quiero agradecerle a los tres Su aportación Cuando regrese Voy a seguir con este debate B D